Llegaronse los vientos De aquellas profecías que el Señor habló Cuando iba a ser del templo al monte Los Olivos Y con palabras vivas señales nos dejó Cuando iba a ser del templo al monte Los Olivos Y con palabras vivas señales nos dejó Ya vemos que los tiempos con breves van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerque el tiempo, que Cristo volverá Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerque el tiempo, que Cristo volverá ¿Por qué pues tus pecados a Cristo no dejar? Pues Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Que quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Que quiere hoy librarte en prueba de su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!